Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y cultivaron su fértil suelo, cuando de pronto una tarde el cielo se nubló y empezó a llover. Aquella gente se alegró en vez de alarmarse, pues según nos cuenta la Biblia dijeron, ¡qué buenas cosechas vamos a tener este año! ¡Ah! ¡No sabían lo que les esperaba! Pues por desobedecer la ley de Jehová, se les venía encima el castigo del diluvio, que acabaría con todos. Menos Conoé y su familia, pues Jehová les había advertido previamente que construyeran una enorme arca de madera. Abusado, mi patriarca. Hay que darle al clavo. ¡Pero rápido, porque ya nos está llegando el agua al cuello! Cuando el arca quedó lista, entró Noé, y con él su mujer y sus hijos, y las esposas de sus hijos. Asimismo, los animales y las aves, y todo lo que se arrastraba sobre la tierra, entraron en el arca por parejas para conservar las especies. ¿No les digo? Estos retrasados mentales no van a llegar nunca. ¡Apúrrenle, porque ya se nos va la barca de oro! ¡Suben! ¡Suben más! Y estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Adentro del arca, la vida transcurría plácidamente, salvados del riesgo de ahogarse. La señora araña tejía chambritas por si empezaba a tener arañitos. ¡Por ahí les encargo unos calcetines! El problema era la pareja de cien pies, pues doscientos zapatos son muchos zapatos. Claro que viajando tantas fieras, no faltaban algunos pleitos. ¡Momento, jóvenes! Convivencia pacífica, que todos vamos en el mismo barco. Y el que reincida en juego peligroso, se va a las regaderas. ¡Pues estos! Las cuatro amas de casa tenían el problema de cocinar, pues entonces aún no se inventaba la canasta uruguaya. No la muelen. ¿Cómo que sopa aguada? Si ya de agua estamos hasta la sopa. Por su parte, Noé y sus hijos se entretenían jugando una partida de dominó. Pero nada de ahorcar bulas, que hay que salvar a todos los animales. Neptuno, dios de las aguas, seguía abriendo sus grifos. Y llovía, y llovía. ¡Momento, jóvenes! ¡Ah, que mate! ¡Qué me dura, Bob y Fischer! Por fin, después de las aguas dominaron la tierra, un fuerte viento fue evaporándolas, y el arca se posó sobre el monte Ararat. Noé, según nos cuenta el Antiguo Testamento, soltó un cuervo para que fuera a ver si había tierra. Pero el cuervo volvió mojado y con malas noticias. Entonces, Noé esperó otra semana y soltó una paloma. No te tardes, que ya andamos medio mareados. Felizmente, la Biblia nos cuenta que la paloma volvió al atardecer, trayendo en el pico una rama de olivo, símbolo de que las aguas se habían retirado y la paz volvía a la tierra.